El tango que voy a interpretar ahora va a ser un estreno. No sé cómo va a salir. Pero es de Melfi y de Batistera. Me pidieron que lo cantara. Cachito. Remy Pranzas. Remy Pranzas. Sé que me pierdo en lontanazas. No me puedo recitar. No me pude recortar. No me pude tanto amar esa dicha que pasó. Flor de una ilusión. Nuestra pasión se va a rechizar. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Y de abril de él retorna dulce bien a nuestro amor. Está aquí, nos emociona profundamente.